Dinero, la razón de vivir de muchas personas, el trae confort, el trae placeres, el trae la realización de muchos sueños, el nos hace descubrir cosas nuevas, el trae estabilidad, para muchos el trae confianza, el dinero puede comprar prácticamente todo, el solo no puede comprar una cosa, la salvación de su alma, comprendan lo siguiente, el dinero no es malo, usted debe prosperar, tener una vida bendecida, pero no puede olvidar que su dinero, solo le va a acompañar hasta el día de su muerte, pero del otro lado, después de la muerte, todo lo que usted conquistó, toda su fortuna, todo lo que usted trabajó para alcanzar estabilidad, no le servirá de nada, le aseguro que si usted no entrega su vida a Jesús, después de su muerte, usted va a lamentar haber menospreciado la palabra de Dios, usted va a lamentar las veces que dejó de ir a la iglesia por causa de las conquistas materiales, por esto, vea lo que dijo el Señor Jesús sobre las personas que priorizan más sus conquistas que las cosas de Dios, que aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma, o que recompensa dará al hombre por su alma, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. Piense en esto, su vida en este mundo es temporal, todas sus conquistas y riquezas se van a quedar aquí, en la hora de su muerte, usted llevará apenas una cosa, su alma, y el destino de ella depende de las decisiones que usted tome, aquí en la tierra. Jesús le está dando una oportunidad, no la menosprecie, coloque a Dios en primer lugar, priorice la salvación de su alma, solo depende de usted. ¿Le gustó este video? Síganos en nuestra página salvación.com en Facebook y en nuestro canal en YouTube, allí encontrará más videos que le podrán ayudar, dele me gusta y compártalo con todos sus amigos, de esta manera usted estará ayudando a otras personas.